qué tal en este vídeo les mostraré el proceso para configurar una sincar para ser utilizada dentro de un controlador o receptor trimble en este caso los equipos de mano para empezar tenemos el ejemplo del manual de usuarios del yo 7 aquí estaría la ubicación del compartimento se quitan se levanta una pestaña y podemos ver el acceso en el caso de un juno en este caso un juno 5b o un slate o un juno de este tipo que tiene compartimiento de módulos de pies arriba estaría en esta parte se atornilla esto ya estaría el acceso al módulo y a la memoria para ampliar la memoria del colector en el siguiente ejemplo tenemos acá el tss3 que está detrás de la batería sería en la parte de chocolate que vimos acá arriba físicamente sería crema ahí colocaríamos la sincar obviamente moviendo esa pestaña hacia la mano derecha luego poniendo la sincar y después moviéndola hacia la mano izquierda obviamente bajándola en una pestaña que sube ya con eso listo entonces con la sincar puesta podemos entrar en la parte de la configuración en la parte de la configuración hay varios modos para poder verlo pero vamos a este básicamente vamos acá a inicio vamos a la parte de configuración y en la parte de configuración nos vamos a la parte de conexiones o administración de conexiones que sería esto de acá acá nos vamos dice nuevamente conexiones para entonces configurar nuestro enlace o conexión vamos a que desagradar una conexión de modem y aquí le vamos a poner un nombre es hacer un nombre solamente para identificarlo una vez ya creado en este caso va a poner prueba de youtube el tipo de modem que va a estar trabajando o tipo de sincar va a ser una línea móvil gprs que ya con eso literalmente siguiente y aquí configuramos lo que es el apn o el access point o el punto de acceso este sería el para la sincar que yo estoy utilizando acá en panamá dejar una pequeña lista de los apn que son aquí en panamá pero básicamente este procedimiento a seguir damos siguiente y aquí en panamá no ocupamos ni usuario ni contraseña ni dominio con esto configurado le damos finalizar y ya queda configurada la conexión damos ok y ahora procedemos a verlo desde la parte que sería del mismo controlador porque tengo que conectar el equipo de la computadora bien acá lo tenemos del controlador aquí aparecen los símbolos de edge acá aparece el proveedor que es el cual yo estoy ahorita utilizando la sincar y ahora vamos a una prueba de conexión a internet usaremos una página muy sencilla que es la de google solamente para ver que él responda por defecto tiene la internet flores mobile en el navegador integrado del equipo en este caso estoy utilizando acá un 33 pero este procedimiento aplica igual para los ejemplos que vimos anteriormente acá tenemos la vamos a la página de google lo seleccionamos y él va a cargar la página en cuestión esto prácticamente sería una forma de ver que esté funcionando y aquí voy a hacer conexión en el trip y otras configuraciones adicionales bien espero que el vídeo le haya sido de utilidad y cualquier consulta en la orden saludos y gracias por vernos